El usuario Shlom Vorot mencionó en un comentario dos palabras que son generalmente mal interpretadas y frecuentemente confundidas. Fe y confianza en Allem. Emuna es fe en hebreo y Bitochoin confianza en Allem. Parece como que son la misma cosa, pero en realidad son dos cosas muy diferentes y son dos trabajos, dos movimientos espirituales muy diferentes. Primero que nada tenemos que entender qué es Emuna, qué es fe. Escribe Maimonides al comienzo de su libro Yadahazaka, Mishnetoira, él escribe que el fundamento de todos los fundamentos y la base de todas las sabidurías es saber que hay una existencia primaria. Pero el Rambam dice Leida, saber, el Rambam no dice creer en Dios, ni siquiera menciona Dios directamente, después sí, pero al comienzo no. Dice saber que hay una existencia primaria. Quiere decir que hay una diferencia fundamental entre creer, fe y saber. Como esta cuestión de que sabemos que hay un Dios, pues hay varias etapas en este conocimiento de la presencia de Dios. El paso número uno es como el ejemplo de un ciego. La persona ciega no sabe distinguir colores, no sabe lo que es un rojo, el azul, el blanco, etc., porque no lo ve simplemente. Pero el hecho de que la persona ciega no lo vea, no significa que no esté. El hecho de que nosotros no veamos a Dios, no significa que Dios no esté. Es simplemente algo que en nuestro mundo, como en el mundo del ciego no existen los colores, en nuestro mundo nosotros no lo podemos entender. Pero eso no significa que no está ahí. En nuestro mundo nosotros no podemos ver a Dios, pero eso no significa que Él no está ahí. Este es el aspecto, digamos, en lo negativo. En decir, el hecho de que Dios no lo podemos ver, no significa que no está. Pero aquí es una prueba de que sí está en lo positivo, por así decir. La idea es así. Estamos acostumbrados a ver efectos de alguna existencia, a pesar de que no vemos esa existencia. Por ejemplo, más sencillo, el ejemplo más sencillo es la electricidad. Sabemos que la electricidad está ahí, la podemos medir, podemos ver los efectos que tiene, pero no podemos verla. Pero a través de los efectos llegamos a la conclusión absoluta de que eso está ahí. Efectivamente está, existe. Ahora, cuando hablamos de Hashem, vemos un mundo que tenemos a nuestro alrededor y nos preguntamos ¿de dónde salió? Y empezamos a trabajar, incluso científicamente hablando, lógicamente hablando. Esto salió de esto, esto salió de esto. Cada cosa en el mundo de la ciencia hoy en día tiene que tener una fuente. Incluso la evolución, por ejemplo. Bueno, este nivel salió de este nivel, este nivel salió de este otro nivel. Y así sucesivamente vamos subiendo hasta que llegamos a un punto en el cual tiene que haber algo primario. ¿Dónde empezó toda esta cuestión? Y decimos, bueno, el primero entonces es tal cosa, tal nivel. ¿Pero de dónde salió ese nivel? Viene la ciencia y dice, no lo sabemos. Viene la Torah y dice, Dios. Dios, hay un Dios infinito que nunca fue creado, es eterno, está siempre. Esto es a lo que nosotros llamamos lo primero, lo primario. La ciencia que en general se define como lógica intelectual, dice, llegamos a un punto, no sabemos. Eso es lógica e intelectual. Viene la fe y dice, correcto. No entendemos, pero sí sabemos. ¿Por qué? Porque hay una regla lógica, sencilla. Una cosa no se puede hacer a sí misma. Entonces, empezamos a trabajar, vemos el mundo a nuestro alrededor. Vamos a trabajar, subir, nivel, 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 hasta que llegamos a un punto en el cual decimos, hay una existencia primaria, como lo llama Rambam, Maimonides, hay una existencia primaria que se llama Dios. Y este Dios, es fundamental entender que no está limitado al mundo que él creó. Dios no está limitado a las leyes de la naturaleza que él mismo creó. Ah, y esto es algo que no es racional, pues esto es lo que significa fe. Esto es emuna. Fe significa en que existe un Dios que no está limitado a la creación que él mismo creó. Un Dios que no está supeditado, enmarcado a las reglas del mundo que él creó. Bueno, en el mundo que él creó todo tiene que tener una fuente. Todo tiene que tener un nivel superior de donde viene el nivel inferior. Pero él, Dios mismo, no está limitado a esas reglas. Él trasciende esa naturaleza. A esto se aplica la palabra fe. Es algo que no podemos entender, correcto. Pero sabemos que Dios está ahí, vemos el efecto de él, por así decir, vemos el mundo que fue creado por él. Vemos un mundo ordenado, perfecto. Esto nos indica la sabiduría del creador, del arquitecto, por así decir, del mundo. Pero no podemos entender lo que él, él mismo es. Cómo él trasciende la naturaleza, la creación que él creó. Esto no lo podemos entender. Y esto es lo que significa fe. Ahora bien, ¿qué significa Bitojón? ¿Qué significa confianza? La idea de Bitojón está basada en la fe. Dijimos que Dios trasciende la creación que él creó. O sea, trasciende todas las reglas de la naturaleza. E incluso trabaja y está dentro de las reglas de la naturaleza. Así como Dios es infinito, a su vez es finito. Y esto no es algo comprensible. Esto es algo a lo que uno tiene que tener fe. Y sobre esto se aplica la fe. De vuelta, entre paréntesis, simplemente para entender claramente lo que dijimos anteriormente. La fe no significa que existe Dios. No tenemos fe en que existe Dios. Esto lo podemos entender por el efecto que Dios tiene. Y así podemos entender que el hecho de que no lo veamos, no significa que no esté. Fe no es que existe Dios. Fe es que en Dios es infinito, eterno. Esto es fe. A esto se aplica la palabra fe, porque es incomprensible. Ahora bien, Bitojón, volvemos. La confianza, ¿qué significa? Basados en esta idea de que Dios es infinito y trasciende todas las reglas de la naturaleza, Bitojón es el trabajo interior de apoyarse en Dios. Cuando una persona está en dificultades, Dios libre y guardia. Es el trabajo interior de apoyarse en Dios en forma absoluta y total. Y estar completamente despreocupado de que Dios va a salvarnos de la situación en la que nos encontramos. Tanto si naturalmente vemos una salvación, como si en forma natural es imposible que nos salvemos. Tanto si nos merecemos una salvación por nuestros méritos personales, o incluso si no merecemos esa salvación. Bitojón, confianza, significa apoyarse absolutamente en que Dios nos va a salvar. Y no solamente que Dios tiene la capacidad de salvarnos. Esto es fe. Bitojón es que Dios en la práctica nos va a ayudar y nos va a salvar. El ejemplo traído en los libros es como un esclavo que está en la cárcel y está absolutamente en manos de su amo. Y el único que puede hacer algo por él es el amo. El esclavo se entrega absolutamente en manos de su amo porque él es quien lo puede ayudar. Y él es el único que lo puede ayudar. Y no solamente se entrega sino que está absolutamente tranquilo. En que el amo en la práctica lo va a ayudar. Ahora bien, dice nuestro Rebeim, el Semachet, que decía Tracht gut, Bet sein gut, en Yiddish. Piensa bien y en la práctica va a estar bien. Y esta es la avoida, el trabajo específico de Bitojón, de confianza. La persona tiene que en la práctica poner todo su peso en Dios, su mochila por así decir, que uno carga en Dios. Y pensar en forma positiva. Y ese pensamiento en forma positiva es lo que hace que Dios le responda a uno de esa misma forma positiva. Tanto con los caminos de la naturaleza, como fuera de los caminos de la naturaleza. Tanto si uno se lo merece o no se lo merece. Este es el trabajo interior de tener estos buenos pensamientos y proyectar, por así decir, la bondad de Dios sobre uno mismo. En cualquier situación, por más terrible que parezca, este es el trabajo de Bitojón, que está basado en Emuna, está basado en la fe. Porque si Dios no fuese infinito, pues entonces ¿por qué me va a ayudar si yo no lo merezco? ¿O por qué me va a ayudar si naturalmente hablando no hay forma de salvarse de esta cuestión? Bitojón es la confianza absoluta, tranquilidad total, que uno transfiere todo su peso y todas sus dificultades a Dios. Esto no quiere decir quedarse sentado en casa sin hacer nada. Uno tiene que hacer todo lo que está en sus manos para salvarse de la situación, etcétera, etcétera. Pero el punto es, de vuelta, la tranquilidad absoluta en el corazón y el entregar la solución, por así decir, a Dios. Y esto se logra a través de Trust Good, de pensar bien y esto en la práctica va a hacer que vaya todo bien.